Hoy hablamos de Frances Glessner Lee. Frances es considerada la madre de la medicina forense, llegando a revolucionar la criminalística. Frances fue una de las fundadoras del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Harvard, dotando 1931 a la universidad con la primera cátedra dedicada al estudio de la medicina forense en Estados Unidos. Inspirada por ese objetivo de mejorar la calidad de las investigaciones policiales, Frances traslada el método de los dioramas a la criminología en su obra Natural Studies of Unexplained Death, lo que se traduce como los estudios cáscara de nuez de muerte inexplicable, para los que Frances utilizó dioramas intricadamente construidos de escenas reales de crímenes de casos que ella misma había analizado y para las que pudo demostrar la aportación tan significativa de esta técnica en la recopilación de evidencias. Esto suponía realizar la recreación de maquetas de asesinatos, convirtiéndolos en un escenario muy preciso. Su intención era la de facilitar la identificación de datos relevantes sobre el delito y el delincuente, a la vez que potenciar la observación y deducción de los agentes. Como dato curioso, indicar que dichos estudios de la cáscara de nuez de la muerte inexplicable proporcionaron la inspiración para el asesino en miniatura en el programa de televisión CSI Crimes Investigation. Por último, señalar que el trabajo de Frances fue de tal relevancia que en 1943 se convirtió en la primera mujer en asumir el cargo de capitán de policía Neil Hampshire, siendo además este sistema de dioramas todavía utilizado por investigadores forenses y policiales. Sus maquetas siguen expuestas en la Universidad de Harvard, ya que son consideradas obras maestras. Gracias. 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 Gracias.